Aquí estamos todos pa' cantarte tu canción Estamos apiñados como varas de cañón Y es que no hay quien juega con esta afición Y aunque último estuviera siempre te ven campeón Vení, vení, vení Ahora vete ahora, no dejes de atacar Ahora vete ahora, porque el gol ya va a llegar Vení, vení, vení Hay una leyenda que recorre el mundo entero Verde y blanco sus colores, blanco y verde es el sendero Luz en la mañana y en la noche que yo hiciero Vení mucho, vení En este mundo que más quiero Luz en la mañana y en la noche que yo hiciero Vení mucho, vení En este mundo que más quiero Vení, vení, vení Ahora vete ahora, no dejes de atacar Ahora vete ahora, porque el gol ya va a llegar Vete ahora, no dejes de atacar